Bueno mi gente de Fiebre Paleta Khan, aquí estamos directamente con el nuevo combo, el de los bullying, directamente desde las áreas limítrofes, Camuy, Arecibo, Quebradilla, todas esas áreas limítrofes ya nosotros las corremos, tenemos un nuevo combo, se llaman los bullying, voy a presentarle al presidente, quien es Noel Rodríguez, el enlocutor de la pista Arecibo, quien me cedió la batuta y ahí vamos. Dímelo Noel, papi. Adiós, si está el presidente de los motherfuckers también, el bojico está ahí incluido, dame un breakcito bojico, Noel Rodríguez, hay una controversia ahí, de donde sale el combo de los bullying? Los bullying es la fusión de los problemáticos y los imprudentes que van a la pista, los que no podemos escribir nada en el internet sin que la gente se moleste y se pique, los que no podemos respirar sin que llamen, espera, tú estás respirando conmigo, de ahí es que están los bullying. Ok, te voy a hacer una pregunta, hay unas personas por ahí, no sé, hay un videito que trajo controversia, un video que yo vi de una guagua trasteando y unas gomas en la pared, que todo esto es mío y pues yo creo que de por ahí es que viene el combo de los bullying. Ok, ¿quiénes son los integrantes del combo de los bullying? Mira papi, pues, que yo te puedo decir, me han puesto como presidente del team, tengo aquí, déjame ver, en la lista tengo a Bojico, Bojico, estoy presente para que la gente vea que estamos hablando con base. Sí, sí, aquí, bueno. Tengo a Bani, mecánica de amor, es el papá. Ese es el duro papi, ese sí es el bullying de verdad. Tengo a esta porquería de hombre, no sé ni por qué diablo está en el equipo, pero tengo a Chujito. Ese es el mío de la estandoreña. Y el último que me aburdo ahí, tengo a Mena Ponce, papi, de los leones. Estamos pasando de nuevo y el humilde, el humilde es por aquí, pero no nos van a meter las cámaras, para que ponemos y le hicimos presente donde quiera que nos paremos. Ok, mira Noel, este, tengo a Chumano, ese video yo lo vi y trajo controversia, ustedes parodiaron a esos hombres y hablaron ahí bien fuerte y todas esas cosas. O sea, que entonces mañana yo tengo la exclusiva de tener a todos los integrantes del bullying team allí en la Arecibo Motosport. Sí, papi, créeme que no son los 70 que mencionaba el padre, son un poquito más, que mañana en Arecibo Motosport, en Noche Inlegal, vuelve hoy para allá papi, todo como antes. Y con el combo activado, los bullying papi, es para la guerra. Ya es un préstamo, para comprar un terreno más grande, para que nos podamos dar todo completo, oíste. Mira, ¿y qué me dicen ustedes? De que por ahí está el Duende Gible ofreciendo cosas. No, no, es que las galletas siempre se ofrecen, eso es el hecho habitual para ese que es Arecibo, que las galletas ya se ofrecen por ofrecer. Yo acepto a los que ofrecen las galletas, yo no soy de papel, no he dicho soy de papel, yo no soy de galleta. Dame, dame, dame. A Chulito, no voy a hacer que a las galletas. Debe ser a los hombres que joden con ustedes, como yo, que joden con ustedes, o no ven, que también se pasan los siguientes, no siguen buscando para el lado perdido. Estamos presentes todos los viernes, todos los martes y en cualquier evento de la pista. Por eso es que salimos en las promos y por eso salimos en las payas de las revistas, duela quien le duela. O sea que por eso, mole, tú dices que tu carro salió en la portada del flyer de la Street Battle, junto con el Cerex de Jerry de BRH Machincho. Es una revista que apareció en estos días, que me funciona el cajo, yo no sé por qué, pero que en verdad, mi cajo es un asquito de los viernes. Pero la diferencia de los asquitos, que estamos cajos de pobres, que son cajos de pobres, que son mis mujeres, de lo que me quitan mis mujeres, del seguro social. Eso es como, me le da como con 20 horas y yo no me saco el cajo, es gente de ella. Bojico. No se le compre, 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 porque tengo un túnel, que no me saco el cajo, que es chujito. Mira, mira, pues mañana, mañana. Ya no te enviamos, el chiste era el grupo, no le ha pedido a nadie, si ya le enviamos mañana. Mira, mañana vamos a estar presentes allí, vamos a grabar al Team Los Bullying. Eh, Bojico, ¿cómo se siente, cómo se siente que el CRX, que tú estás dándole a la mano, salga en el flyer de Street Battle? Nosotros fuimos al evento de IMPO, y cogimos, ahora mismo, lo único que estaba en el evento de IMPO, era la H80 CRX. Si tú no vas a la pista, no te cuesta la promoción, haciéndote la gente en el pie, tú tienes que ir a la pista a coger, que eso así no tiene pausa. No lo pude, escúchame, yo no pude salir en la promo, yo creo que fue porque se me quedaron las llaves. Pero trataré de que no se me fiestan, me lo voy a hacer un candado en el pecho por la próxima vez, para que tú sabes que va a ser. Chujito, 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 mañana vas a dar presencia en la pista, sí o no? Y yo te me piden las llaves. Papi, ahí lo tienen directamente para Fiebre Paleta Can, el Team Los Bullying, van a dar presencia mañana. Chujito no se va a esconder, y no se crean tampoco que es un vacilón. Noche Ilegal se respeta, y los muchachos van para allá, en sano, bueno y agite, así que vamos allá. Muchachos, los espero, oyeron?